La visita de abril, que fue una visita de trabajo fue primero para ver cómo estaba llegando la ayuda, para entregar otra tanta, pero también el dinero que se había recolectado por parte del gobierno de México y por la propia gente. Muchas empresas mexicanas también fueron directamente y lo trabajaron con conocimiento del gobierno. Nosotros sí sabíamos perfectamente que Cinepolis iba, que estaba exhibiendo las películas y que realmente hacía cine en los albergues y en las calles y donde se pudieran poner las películas. Y eso fue realmente, me hizo sentir muy orgullosa del país al que pertenezco, del pueblo al que pertenezco. Y al mismo tiempo empezamos ya el trabajo con lo siguiente. Por ejemplo, visitamos la cocina, la cocina de la Sedena. La gente estaba formada, estaba ordenada y bueno, tuve la oportunidad también de servir la cocina. Comimos ahí mismo también. Y la verdad, ahí por ejemplo se decidió que había que dejar la cocina por la ayuda que estaba prestando, porque la gente de Haití ya conocía el funcionamiento y no iba a haber ningún problema para dejarla. Se vio a quién se le daba. También fuimos a la marina. Para ese abril ya había habido unos 1.200 mexicanos que habían ya ido a Haití a ayudar, exclusivamente a ayudar. Primero fue la ayuda inmediata de personas, de rescatistas y después fue todos los que se quedaban precisamente en las cocinas comunitarias. ¡Gracias! ¡Gracias!